¿Cuántas veces te tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tú me vas a engañar? En esta vida tú no debes perdonar Y ese amor que sentía porque es un recuerdo nada más Tú me dices que por mí la vida da Tú me dices que así mi perdida está Pero qué extraña manera de amar tú tienes mi vida Si no estás a mi lado de tu promesa siempre te olvidas Cuando te encuentres en mis brazos con tus miradas tú me castigas Si no me quieres Da la vuelta, la puerta está abierta, no regreses más De esta amargura y engaño quiero olvidar Quiero encontrar ese amor que no me da Si no me quieres Porque seguir sufriendo ya quiero terminar Y algún día tú comprenderás Que como yo nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Cuántas veces te tengo que perdonar Cuántas veces tú me vas a engañar El amor que sentías por mí no supiste excursivarlo Pretendiendo que eras mía Pretendiendo que eras mía Pero todo por engaño Cuántas veces te tengo que perdonar Cuántas veces tú me vas a engañar Crea la puerta en donde 있으면 еты y las manos Cuántas veces estoy apasionada Cuántas veces tú me vas a engañar Decide finalmente que era límite Cuántas veces tú me vas a engañar Cuántas veces yo me vas a generar Cuántas veces tú me vas a engañar Para mi amor me vas a engañar No puedo cambiar Vengan Se escucha La puerta De ti no quiero nada, un nuevo amor yo voy a encontrar Que me comprenda y me sepa amar De ti no quiero nada, un nuevo amor yo voy a encontrar Y es que de ti ya no quiero nada, yo lo que anedo es felicidad De ti no quiero nada, un nuevo amor yo voy a encontrar Quiero buscar una nueva vida donde reine amor y paz